¿Te gustan los camarones y quieres hacer un plato simple y dejarlo a todo el mundo con la boca abierta? Ven para acá que te lo enseño hoy en Cocina con Vani. Comenzamos limpiando los camarones con helados. Le vamos a dejar la colita con estética. Le vamos a quitar la tripa con un panito de dientes. Papel flint. Una y dos las quitas de panceta ruedada. Ponemos nuestro camarón. Dejando la parte de la cáscara con la colita afuera, vamos a empezar a arrollarlo. Esta parte la metemos para adentro para que nos quede estéticamente más bonito. Terminamos a arrollarlo y lo vamos a presionar tipo un caramelo, apretándolo bien. Ponemos un calderito, medio litro de agua, extendemos el fuego y vamos a ponerle un calado así, que vamos a quitarle las puntas. Lo vamos a cortar en tres. Un pedacito de cebolla, aproximadamente un cuarto, una pesquita de sal. Tapamos y dejamos hervir por diez minutos. La apagamos y lo pasamos para un recipiente. Lo vamos a batir. Un sartén sin aceite. Vamos a ponerle una ramita de romero en un ángulo y comenzamos a ponerle nuestros camarones. Ya cuando esté bien doradito por todas las partes, vamos a espumar con vino blanco, rápido. Dejamos que se valore. Pasamos a emplatar. Vamos a probarlo. Así que cero grasa y cero sal en los camarones porque no es necesario. Esto queda de lujo. Muchas gracias.